Hola a todos, yo soy Matias y hoy te voy a explicar como hacer unos buñuelos Hoy vamos a hacer estos buñuelos y ustedes, yo lo hice de manzana Pero ustedes lo pueden usar con la fruta que quieran, que vendrían a ser en estas tres opciones Pera, manzana o banana Y capaz que un durano, pero todavía no es la época No, el durano está dudoso, pero tiene que ser más o menos frutas firmes Aunque la banana no entra en esa categoría, pero igual quedan ricos Si lo hacen con frutilla, yo no sé si queda rico y queda bien hecho Pero bueno, dicho todo esto, arrancamos Ah si, antes de arrancar, ¿cuánto te rinde? Y te rinde el más o menos 20, 24 Todo va a depender del tamaño de lo que hagas tus buñuelos Y ahora si, arrancamos En un bol colocas los huevos Un poco de esencia de vainilla o extracto Con el azúcar Y lo vas a batir durante 4 minutos Le agregas de a poco la harina leudante Y alternadamente le vas agregando también la leche Esto lo vamos a hacer para que no nos queden grumos en la preparación Y mientras yo hago esto, te digo que te podés suscribir a este canal Porque todos los martes y sábados hay nuevos videos Y si te suscribís, acordate de activar la campanita de notificaciones Y activar las notificaciones en tu celular Es muy importante que activen las notificaciones en el celular Porque si no, nunca se van a enterar Y así nos tiene que quedar la preparación Un poco espesa al caer No tiene que quedar muy líquida Vamos a pelar las manzanas Y si usan peras también las tienen que pelar Y si usan bananas, ¿sabés qué? También tenés que pelar la banana Y la vas a cortar en cuadraditos Obviamente si los es con banana, cortala en rodajas Se lo agregamos al bol Lo mezclamos un poco Y cuando el aceite ya esté en la temperatura indicada Colocás un poco a la preparación para formar los buñuelos Lo das vuelta para que se vayan friendo de ambos lados Y una vez que están cocidos Lo vas a escurrir y lo vas a colocar sobre papel absorbente Y por último y opcionalmente lo vas a rebozar en azúcar Y si haces esto, tenés que hacerlo cuando todavía esté caliente el buñuelo Así se pegan al buñuelo, el azúcar Y ves, así te queda el buñuelo Cocido por dentro y bien dorado por fuera Harina leudante Una taza y media Lo que vendrían a ser a 180 gramos Media taza de azúcar o 100 gramos Dos huevos Esencia de vainilla a cantidad necesaria Y tres manzanas verdes Pero acá están en rojas, no lo sé Si te gustó este video, ya sabés, podés darle un me gusta Una cosa importante cuando ustedes Hagan sus buñuelos Obviamente tienen que ser fritos Porque si los puedo hacer al horno Esta masa no se puede hacer al horno Porque vieron que es muy blandita Si quieren Y que hagamos Buñuelos al horno Escribime, comentame Quiero buñuelos al horno Porque es una masa distinta Porque tiene que ser un poco más espesa Porque si la pones en el horno Te van a quedar nada Tipo torrejitas O tipo hot cake Muy bien No van a crecer Por eso les digo Y otra cosa más Que tiene que ser Tienen que freírlos En un horno A una temperatura Intermedia Y me van a preguntar ¿Y cuámo es eso? Ni muy fuerte Si lo hacen muy fuerte Se va a cocinar por fuera Y por dentro Les va a quedar crudo Y si lo hacen muy suave Te va a chupar Aceite Que va a parecer un esponjo Cuando lo quieras comer Cuando lo comés Después te chorrea todo el aceite Entonces tiene que ser Intermedio Para si no saben Cuál es la temperatura Ponen la La ronalla Marca la ronalla A la mitad Que marque la mitad De la temperatura Y haces uno Freís un solo buñuelo Y si ves que quedó rico Y que no quedó Aceitoso Y que quedó cocido por dentro Entonces ahí Le metes el resto De los buñuelos No hagas 40 Y después empiezas a probar Porque ahí si cagaste Porque O te van a quedar muy crudos O te van a quedar Todos aceitosos Y si quieren Opcionalmente Lo rebosan en azúcar Y si no Lo dejan así Tranquilito A ver los que le ponen Azúcar y canela Y los rebosan en eso Bueno Si les gusta eso También lo pueden hacer Y algo más tengo que decir No, no tengo que decir más nada No, hoy no tengo que quejarme de nada Básicamente Creo que no No sé No me quiero extender Como la otra vez Porque creo que fue un abuso Fue un abuso Pero bueno No te puedo decir que no funcionó Porque funcionó genial Pero bueno Tampoco hay que abusar Esto es como las drogas No hay que abusar Si las tomás Cosa que no se tiene que hacer Pero bueno Si ya Ponele que drogarse es malo Pero bueno Si uno se está drogando No tiene que abusar Porque si no sabes que te pasa Te morís Y no vas al cielo Entonces esto es lo mismo Cada tanto Probamos Digo Cada tanto probamos Probamos de grabar así largos Eso es lo que quiero decir No quiero hacer una apología De las drogas Ni que yo me drogo Ponele Si posta No, yo no me drogo Miren Miren que yo voy a gastar Yo les puedo asegurar Que yo Gastar plata en drogas Nunca en la vida Ahora Que me las regalen Es otro precio No, también Me estás embarrando Peor Porque Voy a quedar como un dragadicto Y no es así No existe nada mágico Que nos haga mejores Cuando aceptan algo Que no les es dado Por sus padres O por el médico Corren un gran peligro Están jugando con su salud Tal vez hasta con su vida Las píldoras No les quitarán sus problemas Solo les crearán más Porque si ustedes me siguen Por el Instagram Ya han visto Que yo puse No sé si vieron Que yo puse un comentario De una persona Que pensaba Que yo me estaba drogando Por el hecho De que hablaba mal Que me trababa Y esas cosas No señora Soy así naturalmente Las drogas Capaz que me potencian No Igual yo No digas que te drogas No me drogo Ya le digo Yo gastar plata en drogas Sería imposible ¿Sabes qué? Prefiero gastar esa plata En viajar Como hago yo siempre Junto, junto, junto Me compro un pasaje Y la droga Te la regalan en el exterior Mentira No te la regalan Sepan que la droga No se la regalan A nadie No te la regalan Salvo Todo esto con humor ¿Viste que siempre te dicen Que la primera te la regalan La segunda te la cobran? Bueno Tienes que conseguir Siempre que hay Uno que siempre Sea la primera vez Pero bueno Eso es muy complicado De conseguir Pero bueno Nos fuimos muy lejos ¿No? Entonces ¿Qué nos queda claro? Que no hay que drogarse Y que la temperatura De los buñuelos Tiene que ser Temperatura intermedia Ni muy fuerte Ni muy suave Algo más Que tengo Una No Que tengo una página También sí Pero si me querés Alguna pregunta Mostrarme algo Por todas mis redes sociales Ya sabés Que lo podés estar haciendo Y también tengo La página de internet Donde están Todas las recetas Ahora sí Le mando un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video